Vale, continuamos. Antes de decir que me fijé que esto sigue contando si continúas una partida que haya finalizado por número de turnos. Así que en última instancia hasta la podría hacer simplemente alargando la partida. Que fue lo que estoy probando con los mexicanos. Y ahora continuamos con la partida de los Zou. 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Ah, que no estoy naciendo! Necesitaría otro más de caballos. Tengo que ver de dónde sacarlos. ¡Suscríbete! 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 Tengo la duda de si esto cuenta como estar en su frontera o no. Bueno, yo asumo que no. Así que voy a marcar la frontera como tenía previsto. ¡Suscríbete! Pero este es mal sitio para defenderlas, pues. Nada, voy a hacerlo aquí. ¡Joder! ¿Y por qué se convierte? ¡Qué mal me parece! Igual tengo que hacer la ciudad de aquí antes que abajo. Tengo aquí unos colegas que tengo la proximidad del tope por ser esteta. Y si les hago la pelota tendría una ciudad extra ahí que me podría venir muy bien. Incluso podría expandir desde aquí hacia aquí. Y esto ya no convertirlo en ciudad, sino anexionarlo a éste. ¡Vale! Lo que estoy viendo es que necesita un más uno de ciudades muy próximamente. Pero bueno. Sigo esperando que primero necesito convertir esto en ciudad. ¡Buah! 160. No, 160 no. Lo saqué. Está bien que no era. Pero creo que muy probablemente sea lo que me cueste. Vale, y aquí otro imperio más. Pero bueno, ese ya lo freno con este extremo. Y listo. Vale, tengo dos independientes por ahí. Me salió un mundo tipo Pangaea. No hay mares. Y aquí otro independiente que aún no vi. ¡Fua! Pues sí, 160. Sí, 160. ¡Ahora, 160! Bien. El mundo está lleno de nuevas oportunidades, ¿no? Escucho mi propósito. Me encuentro tu propósito malo a lo mejor. Si funciona para ti. Me lo rechazo, yo no me lo acepto. Son tremendos. ¡Glorious! ¡Glorious! Let it be so. This bodes very well. Yes. Pues... Qué desagradable. Qué desafortunada. Voy a ver si al convertirlo en ciudad cambia el tema, porque si no... Ahí estamos. No será la clave. Vale. Varias cositas, varias cositas. Esto es el beneficio de montañas que no tengo. Vale. Primero el rancho de caballos. Luego me vas a hacer el círculo de piedra. ¿Por qué no...? Ah, porque este es el que estoy haciendo con el otro lado. Vale, nada. Ni caso. Oye. Nada más. ¿Y luego? Oye. ¿Y el barrio? No. ¿Y el barrio agrícola. Con eso debería poder recuperar un poco Y esto también me da estabilidad Correcto Pues aquí arriba De hecho De hecho casi voy a empezar por esto primero Para tener más estabilidad Vale Y luego me haces Uno de comida Y por este lado Una industria Y luego el taller Cinco, cinco Cinco Vale Así mejor Seis Y si pospongo esto Bueno pero es que me da también estabilidad Pero voy a ponerlos Vale Muy bien Principios Asimilar Y aquí Sí Esto es el de asimilar Bueno Cuarto Se puede recuperar su bomba ¿Qué es el de asimilar? ¿Qué es el de asimilar? Pues este Pues este Es el de asimilar No me rindan mucho Estos están creciendo Correcto Correcto Y los otros estaban Aquí ¿No? No eran gastos Ah no Eran gastos Vale Necesito la pelota los que no debía Comprar recursos Y contratar mercenarios Y compartir visión Vale Realmente Con el primer nivel Me es suficiente Y el último Lo dejo solo Para los que me interesan Por posición Que ahora mismo Solo está de aquí abajo Así que Vamos a ponerle También el primer nivel A este Vale Construyendo Construyendo Igual debería hacerla Cantar aquí Incluso hacer ya El granero Antes de terminar esto Me darás a ganar dinero Supongo Vale ¿Me pides al siguiente principio O no? Yo creo que sí Vale Parece lógico Que las personas No deberían tener que hacer un trabajo Si no quieren ¿Pueden? Vale 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 No sé bien Otro par de trasero Ahí arriba Y eso además Me daría estabilidad Perfecto Y la escuela También me da estabilidad Ah Tener unidad Da estabilidad También Es interesante Eso Están adelantando Por la derecha Ahora que tengo Exceso de esto Lo que sí puedo hacer Es pillar Estos cacharros Estos cacharros Lo que pasa es que Los tengo controlados Pero no se me genera El comercio Vale Porque me hace falta La rueda Si retraso Donde está Defensa urbana Me retrasa también El uso del bronce No parece correcto No sé Y Quiero Quiero adelantar La rueda Así Entonces rueda Para poder coger Las cosas En mis puestos Luego escritura Que además Me dará fama Por ser el primero Luego pesca Y luego ya vamos Con las defensas Perfecto Nuevo principio Gastar dinero Para aumentar eso O menos costo De distrito religioso Pues aquí yo creo Que voy a tirar Dust Los retos Comunales Rapid and dangerous The Hittites Get ready to hear The sound of chariots When you least expect it Maravilloso Vale Decía que quería Este pueblo Ahora Sí, creo que sí Vale ¿Y dónde está? Ahí abajo Otro militar Está Pues no Vale Y en comercio Ya han puesto su voz Vale Vale Amistad Por próxima Ideología Esta proposition Debería 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 No sería más caro, pero vale. Un nuevo, independiente pueblo. ¿Y quiénes son ellos? El tiempo va a decir si son ayudantes, no ayudantes o históricas. Y ahora, debería poder hacer esto. Que creo que voy a pegar... ...la parte seo. Joder, pero cuántos neutros están saliendo. Es un poco ridículo. Vale, estos pararon ahí. Ah, eran estos los que quería coger, ¿verdad? Sí. Pues tengo que dar otro empujoncito. Y entonces... No había uno cerca de este. Sí, este. Pero no los voy a coger, sinceramente. Vale. 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 Aquí me ataca... Osos. Con 11 de potencia y son 2. Ahí yo tengo mis fulanos con 15, y son dos también. Y si les gano... ... me daría comida, parece. Venga, vamos a intentarlo. Hay zonas elevadas por ahí. Y bosques aquí abajo. Pues creo que voy a ir por los bosques. Ah, ya me has tocado ya. Y se metió en el río. ¡Vamos! Por tu familia. ¡Charge! Ah, vale. Me da oro. El problema es que ahora no me curo. El lugar a mí, estos son más cercanos. Más cercano está para allá. Tendré que volver aquí. Vale. Y aquí puedo hacer esto ya también. Cluck, cluck. Yo no me acordaba de esa zona. Vale, ya suele estar al lado. Sí que me da los recursos, ¿no? No, no solo es eso. Creo que es que ya tengo carreteras. Ya tiene un show. Sí, ya tengo carreteras, efectivamente. Vale, me cunde. No entiendo cómo puede ser que me compren tanto. Si estoy tan abajo en fama y todo. De hecho, estoy bastante seguro de que me van a robar a los mayas en la siguiente. Estoy yendo de esa zona. Tantos territorios. Y esto que suelo generar. Estoy generando 35. No es que pueda generar mucho más, tampoco. Vale, esto el turno que viene. Sube. Y debería darme más influencia. No, no afecta a la influencia. Solo los... Eventos positivos. Vale. Pero... Ah, mira, ahora me piné 18. Sí, cambio. Ah, por el distrito. Que por ser este... Buah, no sé cómo va. La parte buena es que estoy generando aquí... Con influencia. Y ellos no. Y eso está guay. Vale. Reviso los neutrales. Creciendo. Estancado, pero tengo un más 3. No sé muy bien por qué. Con influencia compartida. Ah, solo por estar al lado ya sube sola. Vale, vale, vale. Perfecto. Y estos siguen ahí despacito. No sé cuánto le queda. Y ya está. No hay más neutrales. Esta parte de aquí sigo sin verla. ¿Por qué nadie se digna que esté allá? Tampoco estoy tolando bosques. Con lo que voy todavía más lento. Bueno, de paso que vengo con nosotros aquí a curarme. Y ya está. Y ya está lo bosques. ¿Qué onda? Quiero ver. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Bueno, esto sería de nivel. No sé muy bien qué le da. Más uno de fuerza de combat. Vale, celtas no eran de los que me interesaban. Y ahí... Me están convirtiendo en la religión de ellos. Vale. Bien, esto es por ganar pasta. Que en un turno creo que saco la estrella. Y esto es por tener distritos. Distrito. Me van a adelantar. Sin duda. Tres territorios anexos en cualquier ciudad. Vale. Si puedo hacer un sacrificio barra exceso. Que es este. Vale. Así me adelanto un poco. Y... Con la pasta que tengo eso no lo voy a hecha. Lo que no sé es... Lo que no sé es... Si lo puedo colocar ya. Si lo puedo colocar ya. Aquí ya estaba hecho, ¿no? Sí. Vale. La pregunta es... Si paso turno ahora... Eso se sigue haciendo... O no. Vamos a ver... Mayas... Mayas... Aquí está. Deja. La segunda parte. As urban centers grow... Both of the Maya... ...had excellent ideas... ...for construction... ...and calendars... ...though they were a bit weak... ...on arches. vale, y efectivamente sigue haciéndose no, no sigue, estaba aquí, me lo han quitado bueno, no pasa nada, tengo que hacer fe aquí ocho turnos, siete turnos, necesitarlo, necesitaba rápido porque me están convirtiendo y no quiero convertirme en chamanismo va, más fama cuando tengo estrellas de constructor y tal cual all those of honest intent may have my ear no, pues pruebo con esto bueno, muy bien bueno, sin problemas y esto que hace todo el dinero y ciencia se convierte en industria esto está bien para cuando estén los últimos, rusar y terminar de hacer esto vale, yo voy a lo quinto estoy en la mitad hmm, quizás tenemos algo común cosas cambian, incluso líderes y empire vale, y esto sigue sin tener nada de comerciar solo me compran a mí vale, guay y esto con cuatro tendría para hacerlo de lujo y resulta que esta zona de aquí tiene otros dos vale vale, ya lo veo vale y esto como va va complejo están generando ellos más chamanismo que yo pues por culpa de tener solo un puesto en vez de dos no lo sé y estos me subieron la potencia no si lo cambio la pinta pues vamos a ir primero aquí y pillar la zona vale vale, por ahí y y ¡Suscríbete! Y así lo que me salto es navegación, que lo veo muy correcto, aunque aquí un puerto me daña de perlas. Ah, ya lo tengo ahí arriba, no, ya salimos un puerto. ¿Por qué no puedo hacer puerto? Porque está aquí todavía, vale. No pasa nada. Ah, todavía no tenía esto. O sea, que se fue creando poco a poco antes. Vale. Pero entonces ahora deberían aparecer carretas más marcadas. Death from starvation. It seems that these are the times that try a people's dietary habits. Hombrunas no me parece razonable. Así que barrio agrícola. Zasca. Arriba. Mmm. 300 y pico. ¿Y esto era? 500. Ah, esto es menos. Si tengo río, vale. Y establos también es interesante. Caballos tengo. Uno. Así que esto me daría. No, yo creo que el río va a ser más interesante. Para hacer primero o menos. Y sí, voy a hacer así. Voy a dejarlo así en un momento. Vale. Y estos. Va con todo eso. Caballos. Muy caro. Y la fuente lo voy a tener que hacer tan veo. Porque si no, voy a perder. Voy a perder 8. Voy a bajar a... A muy poco después de esto. Vale. Y... ¿Dónde están? Vamos a estar peloteando. Esto. Vale. Sigue subiendo. Esto paró. Mmm. Da igual. Lo voy a dejar así. Esto sigue subiendo gratis. Vale. Y aquí... ¿Qué putazos? Cuatro turnos. Tres turnos. Vale. Vale. Quédate así. Oh yeah. Maravilloso. Vale. Quiero los que me den fe. Esto da una burrada de estabilidad. Y da 20 de fe. El resto están pillados. Pues va a ser este. Vale. 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 Sí, 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 pero te vas para el fondo. Para el fondo de la cueva. Si no te importa. Y la capital. Vale. Vale. Que termine eso primero. Y haga el resto de cosas antes de ponerse con eso de hecho debería hacer esto antes de que deje de poder hacerlo. Tenga algún bono por montaña. No. Pues no sé por qué me lo proponen ahí. 19, 2, 2, 2, 15 y 15. Bueno, vale. Tragaré. Y por ende esto para aquí y eso para ahí. Vamos a ir así. Vale. Y vosotros... Vosotros veis bastante bien. Ah, pero cuando crezca me va a faltar alimento. 6 turnos, 6 turnos. Vale, voy a... Bueno, entiendo que no porque esto se va a mover para aquí, ¿no? Han invertido. Un extractor de cobre. Axumitas. No sabía que podían hacer esto. Oh. Ah, sí. Creo que tengo tiempo para gastarte. ¿Qué? ¡Hale, amigo! Tengo una noción que nos beneficiaría ambos. Tengo una noción que me envía. Pero no. Tengo una noción que es mejor que una noción que me envía. Tengo una noción que me envía. Tengo una noción. no me proponéis ningún sitio muy bien pues pues lo voy a hacer aquí y ahora no puedo accionar todavía porque todavía no está convertido así que esto es bosque, ¿no? os voy a limpiar aquí uy, me estoy pasando ya vale, pues lo dejo aquí que me deja llevar muy fácil y luego la leo hombre perfecto perfecto, perfecto ¿dónde está la capital? aquí arriba pues vosotros vais a venir a talar un poco de bosque por aquí perfecto no tengo principios la fe va más o menos de hecho aquí ya empiezo a meterle más fe de la que tienen ellos así que igual consigo convertirlos a estos va a estar complicado meterles la conversión y los de aquí ni los veo todavía pero bueno poco a poco y última revisión ¿cómo va esto? no va vamos a darle un pequeño empujoncito y ya está quedamos ese igual debería meter un poco de caña aquí en la generación de C no, porque ya lo hicieron vale, perfecto y podría adelantar aquí la protección de los establos pero como de momento no me urge voy a posponer y aquí esto sí me urge para volver a C y tener solo eventos positivos vale y creo que ya está todo aquí tengo uno diecinueve siete dos y si lo muevo aquí subió algo en la industria porque me pilla este bloque de aquí extra pero este de aquí arriba no no me queda claro si fue mucha mejora lo revisaré sí imagino que está correcto sí vale pues aquí quedamos en qué posición estoy pues no muy allá estoy no muy allá no 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 sí no no o no Gracias por ver el video